...metrajes con Ame Ketakoa de Telmo Asnab. Telmo Asnab. Nada, pues muchas gracias por ingresarnos en nuestros trabajos. No voy a hablar del corto, lo único... Dura cuatro minutos, o sea que... Lo único, comentar el título, que está en euskera, que no lo entenderéis. El título quiere decir... Tiene como dos acepciones y una tercera más, si queremos. Y quiere decir lo de las doce, que sería algo que ocurre a las doce. Pero también es... Ame Ketakoa es la hora del bocata banderero también. Y luego hay una tercera, que Ame Ketakoa es un número indefinido. Que se usa como en muchos números. O sea, cuando quieres decir muchos, dices Ame Ketakoa. Y nada, poco más, espero que disfrutéis. No es muy largo, o sea que... Seguiremos la sesión con Not de la Ménix de Julia Guillén-Creal. Tenemos a Julia Guillén-Creal. Bueno, yo también soy fatal para estas cosas. No sé qué deciros del corto, la verdad. Simplemente agradecer a Seminci por haberlo seleccionado, estoy encantada. Y luego, sobre todo, para mí voy a decir que este corto significa mucho, porque lo he vivido con la gestación de mi hija y su nacimiento. De hecho, bueno, está ahí con dos meses y medio y quiero dedicárselo a ella. Nada, simplemente pues eso, que es que ya ha estado conmigo. Ha estado conmigo en la redacción del guión, ha estado conmigo en el rodaje, cuando lo pongo así. Luego, se ha chupado el montaje de sonido conmigo también. Y estoy como una campeona. Y nada, para mí es muy especial este corto por ella, simplemente. Y luego también se lo quiero dedicar a mi chico, a Ramón, que es mi socio, es la productora y el padre de mi hija, que sin él jamás habría podido hacerlo. Gracias. Vamos a seguir con Lucas, un cortometraje de Alex Montoya. Tenemos con nosotros para presentarlo al director Alex Montoya y a los actores Javier Batler, Luis Callejo y María Gutiérrez. Bueno, nada, quería pediros disculpas por el puerto. Bueno, no por el puerto, por la duración del puerto, es media hora. Sí, va a ser una sesión larga, entonces, bueno, vamos a hacer esto breve. Bueno, pues nada, ha venido gente de Valencia, gente de Madrid y han subido todos juntos aquí en Comandita y pues les pongo un profano a ellos para que digan lo que hay. Bueno, pues muchas gracias al tertámen, a Xenizi, por haber cogido el corto de aquel director. Y, no sé, gracias a él por haberme dado la oportunidad de empezar en esto de cine, que me había vencido muchos. Y, nada, que no se aburre más y... Nada, solo decir que he conocido gente maravillosa una vez más en otro corto. El cuarto corto que vamos a proyectar es Luisa no está en casa y tenemos con nosotros a la directora, Celia Rico Clavelino, y al productor, Josepa Morós, y la productora ejecutiva, Mar Merido. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por venir y quería dar las gracias al festival por invitarme a participar este año. Para mí es un placer poder estar aquí. Es mi primer cortometraje como directora, entonces, para mí es una experiencia muy bonita, ¿no? Poder compartir el corto con el público, una experiencia casi, ¿no? De mi primera experiencia de vivir las reacciones de la gente, ¿no? Es un momento bonito, especial, y que también te llena de nervios, ¿no? Yo quería darle las gracias a todo el equipo porque los cortos se hacen gracias a un equipo, un equipo técnico, unos actores, y este equipo, en mi caso, como supongo que en todos, se ha involucrado mucho y ha trabajado con mucho cariño con mucha dedicación y estamos aquí gracias a ellos, ¿no? Y, sobre todo, quería darle las gracias a mis compañeros de viaje, a Yusef, el productor, a Mar Medir, que es la directora de producción, y les quería dar las gracias por haberme acompañado y por haberme animado a lanzarme a dirigir y por haber confiado en mí, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Continuaremos la sesión con el último corto de Fernando Franco que se llama La media vuelta. Fernando, por favor. Hola, a mí me gusta demasiado hablar antes de que se vean los cortos y tal, por los míos, digo. Nada, simplemente que espero que os guste y que da bastante gusto en un cine lleno, tal y como está el percal de la cultura ahora. Seguiremos con A New Way of Life de Miquel Más. Tenemos con nosotros al director Miquel Más y al actor Paco Pinazo. Hola, gente. Gracias por venir. Bueno, yo le quería agradecer al Festival de Valladolid que haya cogido un cortometraje habla del catalán. Creo que está muy bien porque, a diferencia de los políticos que hay tanto en un lado como en el otro, Valladolid no se ha fijado en las patrias, en las banderas, en las fronteras. Conceptos abstractos que básicamente utilizan los políticos para despistarnos y para que no nos demos cuenta de que hay gente que lo está pasando muy mal y que la gente que antes lo pasaba mal lo está pasando todavía peor. Y le doy las gracias a Valladolid por centrarse en el lenguaje, yo creo que es el lenguaje universal, el lenguaje del cine, el cual no cree ni en banderas, ni en fronteras, ni en patrias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero dar pequeñas gracias al Festival por haber elegido este corto y lo único que quería decir es que a ver si entre todos podemos parar esta oleada fascista que recorre el país y que de momento lo está dejando hacer esto, pero igual mañana no. Gracias. El siguiente corto que proyectaremos será Rijirrafe de Alex Brendemul, seguro que le conocéis por su faceta de actor, también tiene otra como cortometrajista, viene aquí con su nuevo corto Rijirrafe. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias por el aplauso, gracias a Seminci por invitarnos y por existir. Y bueno, mi corto Rijirrafe es mudo, no hay idiomas, no hay lenguajes, no hay nada. Pero quería felicitar a Chell, la productora del Porto, porque es un cumpleaños hoy. Y nada, espero que disfrutéis esta sesión de cortos maravillosos. Me orgullo estar entre los mejores cortos españoles. Y terminaremos la sesión con Sunset Day de Josep Antonio Durán. Tenemos con nosotros al director. Hola, en primer lugar, quiero decir que es un privilegio para nosotros por estrenar el corto en Seminci, tanto para mí como para Rijirra, que está por aquí, y es la productora del corto. Bueno, resumidamente, nuestro corto, Sunset Day, es un proyecto que ha sido muy ambicioso para nosotros, técnicamente muy complejo, desde la primera versión de guión, donde no quisimos limitarnos. El rodaje fue complicado, pero superamos gracias al equipo y sobre todo en la postproducción por la gran cantidad de efectos visuales que tenemos que hacer y que tenemos que aprender durante el proceso sobre la marcha. Buena experiencia en la que hemos aprendido mucho, sobre todo hemos disfrutado mucho y espero que vosotros también disfrutéis del resultado final. Muchas gracias. Bueno, nada más que disfrutéis de esta sesión de votos. Gracias. 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 Gracias.